A grabar. Buenos días. Ya nosotros hemos concluido los elementos del perfil. Ya hemos concluido los elementos del perfil. Voy a compartir pantalla para que revisemos esto. En la clase pasada vimos dudas de quienes tuvieran dudas. Y ya. A ver. Si recuerdan, nosotros en el primer parcial vimos todo lo que era el planteamiento del problema. Para el segundo trabajamos marco teórico, la idea de defender y marco metodológico que ya completamos ahora en estos días. A partir del alcance, desde el alcance hasta el cronograma de la investigación. En la clase pasada vimos la bibliografía que yo les dije que la dividieran en dos. Ustedes tienen una bibliografía que han ido armando desde el primer parcial. Que han ido armando desde el primer parcial y que ha ido enriqueciéndose. Entonces, les dije que esa bibliografía, cuando la pusieran en el perfil, la dividieran en dos. ¿A partir de qué criterio? De la bibliografía de referencia, que es la bibliografía que ustedes han citado en el artículo, que se corresponde con las citas que tienen. Ahí hay que incluir las tres que yo les di en el marco metodológico. Y la bibliografía consultada, que son otros libros que usted puede haber revisado, otros libros, otros documentos en general, que pueden ser incluso audiovisuales, videos, lo que usted quiera. Que usted ha consultado, ha revisado, ha leído, pero que no aparece en su referencia. Entonces, dividir en dos la bibliografía, la de referencia y la consultada. Y por último, los anexos. En los anexos yo les dije que podían poner su árbol de problemas, sus preguntas de investigación. ¿Verdad? Algunos elementos que pueden ser útiles como evidencias del trabajo que se ha desarrollado, que es lo que va en los anexos. Y por último, la introducción, que ya les di los elementos para elaborar. De acuerdo al cronograma que nosotros tenemos, ¿verdad? Al cronograma que tenemos, que ya hemos visto y que ahora en la madrugada volví a enviárselo para que lo tuviéramos claro. ¿Verdad? El jueves 2 de julio, el jueves pasado, nosotros aclaramos todas las dudas, ¿verdad? Además de eso, trabajamos entonces, a partir de ahí, ya hicimos la introducción de lo que íbamos a hacer hoy. Y el 6 de julio, que es hoy, vamos a trabajar sobre la elaboración del artículo de revisión. Lo vamos a hacer 6 y 9. Ahora, el 13 de julio, que ya es el día que tenemos nosotros marcado como el examen. Ese día, vamos a aclarar dudas generales, reforzamiento. Vamos a ver cualquier cosa que tengan durante el tiempo que necesiten, desde las 8 de la mañana hasta las 9 si es necesario, que ustedes, algunos tienen otra clase ya. Y entonces, a partir del martes 14 ya vamos a abrir el examen del martes 14 al sábado 18. El martes lo vamos a abrir a las 0 horas. Y lo vamos a cerrar el 18 de junio a las 23 y 59. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, hemos terminado todo el perfil. Voy a salir de aquí. Y vamos entonces a lo que es el tema central del encuentro de hoy. Ustedes recordarán que en el primer parcial, ustedes desarrollaron esta tarea. Este es el trabajo de Daniela Alejandra Rivera. He seleccionado dos para que lo vean. Ahí ustedes hicieron la proyección de la estructura del artículo de revisión. Esta es la base de la elaboración de su artículo de revisión. Se está viendo el documento con claridad, ¿verdad? Sí, señor. Genial. Genial. Entonces, esta es la base del artículo de revisión. Aquí, ¿ustedes qué plantearon? Su título. Y plantearon entonces la introducción de qué trataba el artículo. Y después trabajaron también el desarrollo a partir de tres epígrafos. Que van de lo general a lo particular. Si el tema de este artículo es la contaminación ambiental provocada por la industria textil, por lo tanto, el desarrollo parte de lo general a lo particular de definir qué cosa es contaminación ambiental, de definir además qué es una industria textil y cómo funciona, y cuál es la contaminación ambiental que provoca la industria textil. O sea, fíjense que va de lo general a lo particular. Primero, contaminación ambiental en general, la industria textil, ¿verdad? Que es cómo funciona la industria textil, y la contaminación ambiental. Y por último, las conclusiones en la cual usted desarrolla y vuelve sobre los elementos fundamentales, las ideas fundamentales del artículo para plantear, digamos, con firmeza el punto de vista que usted tiene. Y por último, la bibliografía. En este caso, con la bibliografía, vamos a mantener la bibliografía del artículo, perdón, del perfil. O sea, ustedes van a copiar y pegar aquí la bibliografía tal y como está en el artículo, como bibliografía de referencia y bibliografía consultada. O sea, que ese es un trabajo que al hacerlo en el perfil ya lo tienen acá. Entonces, este es un trabajo, por ejemplo, sobre la contaminación ambiental, que es el de Daniel Alejandra. Voy a salir de aquí. Si vemos otro, por ejemplo, este que es de Vanessa, Paniagua. El impacto de la pandemia, recuerden que nunca, yo se lo señalé en aquel momento, que ya debe haberlo resuelto. El impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de los Estados Unidos, periodo 2020-2021. Este trabajo, ¿verdad? Tiene, lógicamente, su introducción en la que deja claro qué es lo que va a tocar, el tema, el enfoque y después desarrolla en tres partes su subtítulo. a partir de el concepto de lo general a lo particular. Primero, ¿qué cosa es impacto económico? En segundo lugar, ¿qué es el COVID-19 o la pandemia del COVID-19? Y después, ¿qué impacto económico se produce, se producirá entre Estados Unidos debido a las normas de bioseguridad y la parálisis mundial actual? Y después, sus conclusiones, con su bibliografía. Entonces, ese concepto que ustedes han trabajado en el primer parcial es la base de lo que van a hacer ahora en este. Voy a salir de acá. ¿Alguna duda con respecto a la estructura y este trabajo que ya hicieron ustedes, jóvenes? ¿Como base del artículo que van a hacer? ¿Alguna duda? No, está claro. Claro, porque además todos tienen eso. Les dije que lo tuvieran a mano hoy, es importantísimo que eso ahora se convierta en un documento fundamental. Ahora, vamos a a ver cómo sería el artículo de revisión. Aquí tengo unos ejemplos, déjame buscarlos. aquí está. Muy bien. La estructura que van a trabajar ustedes en el artículo de revisión, vamos a ver un ejemplo también, es esta. Este documento es el clave que yo les voy a enviar ahora. primero, ¿qué es lo que tienen que colocar? El título. ¿Verdad? Después vamos a ver ejemplos que ya tienen desde el 18 de junio tienen ese, ese, los ejemplos de los artículos. Primero, mi título. ¿Verdad? Que debe describir el contenido del trabajo en forma clara y precisa. de tal forma que el que lee identifique rápidamente el tema. El título debe ser lo más corto posible. No quiero decir que sea una palabra ni dos, pero lo más corto posible. A ver, recuerden, brevedad, precisión y claridad, ¿verdad? Son las cualidades de la reacción científica. Entonces, brevemente, ¿verdad? Con claridad y con precisión, el título debe reflejar el contenido del artículo. Después, la autoría, el nombre del autor. En este caso, está desarrollado esto, yo he escrito esto por si acaso hay más de un solo autor. En este caso es uno solo, ¿verdad? El autor, el responsable de la investigación, ¿verdad? Si son más, hay que ponerlo en el orden, ¿verdad? A partir del responsable, después, ahí tiene que aparecer la afiliación institucional, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra universidad. Por ejemplo, aquí, miren, ejemplo, X persona ha escrito a la escuela académico-profesional de administración, doctor, universidad, no sé qué. Aquí están los datos, su correo electrónico y toda una serie de datos con respecto al autor. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes tendrían que poner su nombre, ¿verdad? Estudiante de la carrera de tal de la Universidad NUR, Santa Cruz de la Sierra. Su correo y si quieren poner su registro, el registro de estudiantes. ¿Se entiende esto? Sería, digamos así. A ver, alguien que me dé su nombre. Giselle Ramírez. Nombre y apellido completo. Giselle Ramírez Ávila. Ávila lleva a Tilde, ¿verdad? Sí, en la... Está bien, Giselle, ¿verdad? Sí. Vamos a quitarle la negrita. Vamos a ponerlo en once. Giselle Ramírez Ávila, estudiante de la carrera... ¿De qué carrera? Comunicación social. ¿De qué carrera? Sí. Social de la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Email? Giselle Ramírez, Avila, arroba gmail.com Sin tilde, ¿verdad? Sí. ¿Avila? Arroba gmail.com ¿Qué me está haciendo esto? Ya, vamos a copiarlo. ¡Gracias! Ya, ya cuando ustedes le dan y aparece así, es que está bien. Está bien ya el correo, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Cuál es tu registro? 6-6-6-6-8-8-1. 6-6-6-8-8-8-1. ¿Así? Sí. Ya. Esos serían los datos, ¿ven? Así sería cada cual. Su nombre, si quieres, vamos a ponerlo en negrita. Estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia, email, registro, tutu. Estos serían los datos de la autoría. ¿Verdad? Y sí, vamos a quitar este ejemplo para que no genere confusión. Después que nosotros tenemos en la estructura, el resumen. El resumen con un máximo de 250 palabras habla de qué va el artículo. Es como una introducción reducida a la esencia. Ah, este artículo está dirigido a explicar tal cosa, su resumen. Y debe contener las palabras claves. Por ejemplo, si nosotros vemos el ejemplo anterior de la contaminación, palabras claves. Contaminación ambiental, industrias textiles, contaminación ambiental generada por las industrias textiles. Esas son las palabras claves. ¿Se dan cuenta? Si vemos el artículo de, después vamos a ver ejemplos, pero para que ya vayan entendiendo. Si vemos el otro artículo del COVID, palabras claves. O sea, impacto económico, pandemia, COVID-19, economía de los Estados Unidos. Esas son palabras claves. Ya, cuando usted ve eso, dice, ah, esto trata de esto. El resumen se complementa con las palabras claves. Ahora, después que usted hace su resumen, está el abstract, que es el resumen en inglés, con sus palabras claves. O sea, usted con un traductor traduce su resumen y lo ponen otra vez. Ahora lo vamos a ver después, en inglés. Hay artículos incluso aquí en Latinoamérica, se usa mucho hacerlo en inglés, el resumen en inglés y en portugués. Lo vamos a ver en alguno de los ejemplos que les voy a mostrar. Por lo menos creo que en uno está en portugués. Después la introducción, que es lo que usted ya conoce, ¿verdad? ¿De qué va el artículo? A partir de describir la situación problemática, qué está estudiando, apoyándose en sus objetivos, todo el marco teórico. Ahí en la introducción usted habla de qué va el artículo apoyándose en el perfil. Ahí está la utilidad del perfil, ¿ve? Y después en el desarrollo, usted presentar, a partir de esos tres epígrafes que hemos hablado, presentar... Voy a poner esto en 11 también, para que no se confunda. Ya. Aquí quiero poner una cosa por aquí. Muy bien. Entonces, en el desarrollo, a partir de los tres epígrafes que usted se planteó, ¿verdad? En este caso de los que vimos era contaminación ambiental, industria textil y contaminación ambiental provocada por las industrias textiles. ¿Verdad? En el otro artículo era economía de los Estados Unidos, creo, COVID-19 y el impacto sobre la economía de los Estados Unidos. Entonces, por último, las conclusiones que no es muy extensa. Usted habla, digamos, sobre los elementos fundamentales de su artículo. Sobre ese descubrimiento que usted ha hecho, precisa para que quede claro lo que usted ha ido desarrollando en los tres epígrafes de su desarrollo, valga la redundancia. Entonces, aquí quiero quitar... Quisiera que pudiera estar todo en una sola hoja. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está en una sola hoja? ¿Sí? Muy bien. Eh... Ya. Quiero que lo podamos hacer así. Dieciséis. Ahora sí. Muy bien. Entonces, esta sería la estructura externa del artículo de revisión. ¿Cuál es la estructura interna? El contenido. Lo que usted ya planteó en su primer parcial. ¿Alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Para pasar a ver los ejemplos concretos. ¿Hola? Cris, cris, cris. No, le sé. ¿Está bien? Ya. Entonces, aquí tienen todo. Yo se los paso, ustedes lo leen. Es sencillo. O sea, es claro ya lo que ustedes han hecho. Pero aquí está más preciso. Recuerden siempre. El título. No es necesario poner título, sino por colocar el título. ¿Verdad? Ahora vamos a ver los ejemplos. En la autoría tampoco. El resumen sí. Abstract también. Introducción sí. No hace falta poner desarrollo. Si no, plantear los epígrafes y las conclusiones sí se colocan. ¿Verdad? Y vamos a ver entonces el ejemplo. Ya yo le voy a marcar aquí. Le voy a marcar, por ejemplo, con así. Lo que se coloca y lo que no se coloca. Lo que está subrayado sería lo que se coloca. ¿Verdad? Y lo que no está subrayado no se coloca, sino se plantea directamente el título. ¿Verdad? No va a poner título o tal cosa. Usted pone título y ya. La introducción se coloca. Desarrollo no. Las conclusiones sí. Desarrollo recuerden que la plantean directamente lo que serían los tres epígrafes. ¿Ya? Vamos entonces a ver el ejemplo de los artículos que ya ustedes lo han visto porque lo tienen ya hace tiempo. Lise, yo tengo una pregunta. Dime, mi cielo. No es que en esa tarea que nos dio en el primer parcial, en la parte de epígrafes, no había que desarrollar el contenido. O sea, lo que había era que plantear, lo que tenía que plantear usted era lo que iba a ir, ¿verdad? No todavía redactado como era finalmente, sino más o menos un acercamiento a ese epígrafe, ¿no? No la redacción definitiva. Por eso era, en el trabajo era visión del artículo de revisión, ¿verdad? Ya, entonces solo es un planteamiento. Exactamente. Es una proyección, un planteamiento de lo que será su artículo. A partir de ahí, usted aumenta y desarrolla entonces ya su artículo, que debe tener de tres a cinco páginas. Ya, Lise, gracias. Ya después, ahora yo ya en la próxima clase, el jueves, les voy a dar la carátula y les voy a dar además todo lo que tiene que ver con tamaño de letra y márgenes y todo lo demás. ¿Está bien? Aunque ya eso ustedes más o menos conocen porque hemos estado trabajando así. Pero bueno, ya para que tengan clarito el tamaño de letra y el tipo de letra que es la que hemos estado usando, ¿verdad? Que es además la tipografía con que trabaja la universidad, que es New Times Roman. El tamaño es 12 y bueno, la carátula y márgenes, todos los elementos que complementan esto que estamos viendo ahora. Ya, entonces, quiero ver, mostrarles los artículos. Aquí tenemos, por ejemplo, el primero. Fíjense, estos artículos de revisión no hay que colocarlos. Es un artículo de revisión porque está dentro de una revista digital. Pero aquí tiene su título. Fíjense qué cosa más interesante. Ellos han puesto también el título en inglés. Y esto me parece muy bien. Han puesto el título en inglés porque ese resumen está también en inglés. ¿Ven? Aquí está. Y esto, así, estas líneas las pueden usar si quieren para separar. Esta es como la portada, ¿verdad? Del documento. Es un documento científico, no es un artículo de periódico vistoso. Es un documento que lo importante es el contenido y no tanto la estética comercial, ¿verdad? Entonces, este artículo se llama La Escuela, Marco Ideal para Desarrollar Actividades de Promoción y Educación para la Salud. Los títulos no llevan punto final. Esto es un detalle que se les fue ahí. Entonces, ya usted sabe de qué va a hablar este artículo. De que la escuela es el marco ideal para desarrollar actividades de promoción y educación para la salud. Esto sería algo interesante hacer aquí. En inglés, y aquí está, ven, la autoría. Ven que no se pone, no se pone título y pongo el título. Pongo nomás el título. Aquí no pongo autoría, pongo los autores. Aquí hay un equipo. Fíjense que en el documento que les di está para si hay un equipo. Bárbara, uno, dos, tres y cuatro. Sería el orden, ¿verdad? De los investigadores que han desarrollado este artículo. Entonces, ponen uno, es Bárbara Rodríguez. Dos, ¿verdad? Es Magda. Tres, es Marisela. Y cuatro, ¿verdad? Es María Cristina, castellano. Entonces, en este caso. Como ustedes son uno solo, ponen Bárbara Rodríguez. Así como lo hemos visto en el ejemplo que está allá. ¿Verdad? Estudiante, no sé qué. Aquí está, miren, el correo electrónico. Todos los elementos. Después, el resumen. ¿Ven? Incluso pueden tomar esto como modelo. Le estoy dando esto para que lo tomen como modelo, ¿verdad? Se realizó una revisión bibliográfica. Eso lo pueden ustedes usar. Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de explicar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de los Estados Unidos. Y ahí, miren, ya está el resumen. Miren, es un solo párrafo. Las palabras claves, ¿ven? Promoción de la salud. Educación en salud. Escuelas de salud pública. Las palabras claves, como ven, las sacan de su tema, como ya les expliqué hace un ratito. Y aquí tienen el abstract, que es además, sencillamente la traducción al inglés de su resumen, ¿vien? Un párrafo, un párrafo y las palabras claves, ¿verdad? Que son las mismas que está aquí. Es sencillamente una traducción. Hasta aquí, hasta aquí, hasta la portada del artículo, ¿alguna duda? ¿A partir del ejemplo que les di? Muchachas, muchachos. No, Lisen. Ya, entonces, aquí lo tienen. La introducción, como les dije, se pone, no le pongan mayúsculas, lo ponen en tipo oración. No, Lisen, todo está bien. Ya, perfecto. Lo ponen, ponen su introducción. Y aquí empiezan los epígrafes, ¿eh? Termina la introducción y empiezan los epígrafes. Salud. Aquí hay más epígrafes que los que nosotros estamos planteando. Estamos planteando solo tres. Salud. Pero siempre, fíjense, en lo general o particular. Promoción de salud. Importancia y evolución histórica. Aquí, fíjense que tienen sus citas, ¿verdad? Eso ustedes lo mantienen. La educación para la salud. La escuela como marco ideal para promover la salud. Los promotores de salud, como eslabón de eficiencia en la promoción de la salud desde las escuelas. Y las conclusiones. Y entonces las referencias bibliográficas, ¿ven? Tal y como ustedes la han hecho. En este caso, mantienen las referencias bibliográficas de el perfil de la investigación. Salgo de aquí. Este es un ejemplo. Están claritos los ejemplos. A partir de lo que hemos dicho. Y para ver el segundo. ¿Qué no me sale aquí? ¿Qué no me sale aquí? No sé por qué no sale el artículo del segundo ejemplo. Aquí está. Muy bien. Aquí tiene su título, como lo hemos visto. Miren los autores. Cualquiera de estos dos ejemplos lo pueden usar. Miren, aquí está centrado. Pueden usarlo. Tiene menos datos que... Pero bueno, están los datos. Universidad de Manizales y el correo. El resumen. El resumen. En español. Esta estructura centrada a mí me gusta. Porque permite fijar bien uno todos los datos. El resumen. Su título. Resumen. Resumen en inglés. Miren las palabras clave. Comunicación, desarrollo. ¿Por qué? Porque el artículo es mapa de objetos y perspectivas en comunicación, desarrollo y cambio social. Palabras clave. Comunicación, desarrollo, cambio social. Comunicación para el cambio social. Comunicación para el desarrollo. Mapa. Las palabras, si ustedes ven, las palabras clave, pueden salir perfectamente del título. Mapa de objetos y perspectivas en comunicación, desarrollo y cambio social. Aquí está en inglés con sus palabras clave. Y miren aquí en portugués. En este caso. El que quiera llegar a este nivel de exquisitez puede hacerlo. Mapa de objetos y perspectivas en la comunicación. Deservolvimiento en mudanza social. Resumo. ¿Verdad? Su título en portugués y las palabras clave, todo en portugués. Y aquí comienza el desarrollo con su primer epígrafe. Fíjense las citas, ¿no? Con el formato APA. Ustedes pueden poner notas al pie si consideran importante. ¿Saben cómo poner notas al pie? Aquí está el segundo epígrafe. ¿Verdad? A tablas, como les puse ahí en el documento. Si quieren usar tablas, si es necesario usar tablas o algo, la pueden usar. Mantienen esto. Tabla número uno. Descripción y la fuente. ¿Verdad? Esto es importante. Por eso este ejemplo que estamos poniendo. Aquí. Gráfica, tabla. Estudios. Otro epígrafe. Una cita de más de 40 palabras. Miren. Objetos y perspectivas. Otro epígrafe. Otro epígrafe. Estoy pasando rápido porque nos quedan 3 minutos. Aquí tienen otra tabla. Fíjense. Tabla 2. Va por orden. Gráfica 2. Va por orden. Aquí tiene una gráfica. Las conclusiones. ¿Ven? Y la referencia. Exactamente como el otro, con los elementos que queremos. Le estaba diciendo. Este es el otro ejemplo. Volvo a enviar estos cuatro documentos. ¿Verdad? El documento de la estructura externa. Y de los dos artículos. Le pido que de aquí al jueves. Revisen todo. Y volvemos sobre esto. Cualquier duda que haya. Con respecto a su artículo. Recuerden que la base. Es la que ya hicieron en la evaluación parcial número 1. Y lo que tienen es que enriquecer lo que ya tienen escrito ahí. Les preguntaba que si saben hacer las notas al pie. No, Lisa. Es muy sencillo. Es muy sencillo. A ver. Vamos a hacerlo en el documento. Aquí. Vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo. Aquí. Yo quisiera hacer una nota al pie aquí. En autoría. ¿Ven? O sea. Estoy aquí. Voy a referencias. Insertar nota al pie. Ya ya me va a poner uno ahí. ¿Ven? Ya me puso uno. ¿Sí? Y aquí me sale al pie. Y ya yo pongo. Está referida. A los datos del autor. Implican nombre y apellidos. Etcétera. Muy bien. ¿Vieron que es sencillo? Muy sencillo. ¿Verdad? Marco. ¿De cualquier subtítulo se saca? No. De cualquier palabra. Si usted quiere ponerlo de cualquier palabra. Es para aclarar lo que usted está escribiendo ahí. Si es necesario. Revisen el modelo y ahí se van a dar cuenta cómo está hecho y por qué. Se va a terminar en cualquier momento. ¿Ustedes creen que es necesario que nos conectemos otra vez o todo está claro? ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola.